¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Chicos, domingo de clásico, que el clásico se juega ya en una hora. No prendí, chicos, no prendí porque hoy Romania filtró el contenido y el contenido era muy malo. Creo que solamente va a llegar Welbeck y Casino Malo, Casino el del player big de héroe, ¿es correcto? ¡Ah! No, no es el mismo, chicos. Es mejor, es mejor, porque mete héroes de la Champions. ¡Chingada madre! Era buena para prender, chicos. Me lleva la chingada. Bueno, el casino de esta semana... ¡Ah, puta madre! A ver si prendo. No, 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 tranquilo. Héroe de la Champions, triple threat o base. ¿Cuál es la diferencia a comparación del player pick pasado que te meten al roster o al pool los héroes de la Champions? Por una plantilla 86, creo que está bien. Igual antes de cerrar el video voy a hacer uno de estos si lo abrimos. Y se supone que Welbeck es lo que llega el día de hoy. Yo me quiero imaginar, chicos, que esta semana lo que va a pasar es que en vez de tener cartas Moments como la semana pasada, tendremos cartas Flashback. Digo, solamente estoy suponiendo las cosas, chicos. Al final del día no me consta, pero recuerden que la semana pasada fueron puros Moments. Doble 4 elevado, elevado para este Welbeck. Un 85 de estatura. Tipo de cuerpo de Welbeck es High Average. Eso está bien. No sé si le hayan metido a Skill Moves o Pierna Débil a este Welbeck. Le meten una estrella en cada cosa. Yo creo que está muy bien ahí. Estadísticamente, pues no es mala carta realmente, chicos. No creo que sea mala carta. 95 de posicionamiento, potencia, tiro top, definición top, con postura top, muy buen regate. Reacciones más o menos. Ritmo top de 91 con un muy buen playstyle, chicos. Eso me gusta de este Welbeck. El pase, creo que está bien la visión en el pase corto. El pase largo de la curva están muy limitados. Y físicamente se ve bien. Por el tipo de cuerpo de la estatura, sin más, hermanos. La carta base tiene Veloz solamente. O sea que a esta carta le meten Veloz Plus, le meten Técnico, le meten Cohete y le meten Powershot. Está bien, chicos. Está bien. Ahora, espero no sea caro. Planteo 83 y 85. Hermanos, cuesta 90K. Es Premier League. Es inglés. Para serles 100% sincero, no lo veo tan mal. No lo veo tan mal. Aquí la competencia sería Solanke. Pero yo creo que sí es un jugador que pinta un poco más meta que Solanke, ¿no? Mismo tipito de carta. O sea, creo que miden casi lo mismo. Solanke a lo mejor es menos rápido, pero tiene más físicos. Creo que a la comunidad le va a interesar más Welbeck. Por el precio lo veo bien. Honestamente, no lo veo mal. Es link a Joao Pedro igual. Y link a Sufati. Si les interesa eso. Creo que es todo, ¿verdad, hermanos? Creo que sí es todo. Por ahí voy a hacer el player pick de héroe. Y yo creo que con eso cerraríamos el video. Ah, no. Falta las evoluciones, chicos. Sí, las evos. No sé si el día de hoy llegó la evolución de Icono. Yo espero que no. Porque si no, me habré domado yo mismo. No, es una pausa 1 y 2. Rematador. Mejor a golpe la de ayer. No. No hay nueva evolución, chicos. No hay nueva evolución. Y otra cosa que no chequé. Tema de objetivos, chicos. Tendremos objetivos. No, creo que no. Creo que no, hermanos. No. Está bien. No hay objetivos tampoco. Entonces, voy a checar rápido si hay algún tema de hablar. Que hablar, perdón. Tema de filtraciones. La tienda. Hacemos el player pick y cerramos el video. Ya chequé el tema de filtraciones. Y eso, hermanos. No hay nada nuevo. Entonces, abro player pick. Abrimos sobre tienda. Comparamos a Vuelvec. Y cerramos con el video. Que el contenido del día de hoy no fue lo mejor del mundo. Abrimos. Champions o me voy. EA. Igual no me quejo más. No voy a quejar porque... Me la han metido peor, chicos. Me la han metido peor en los últimos casinos. Mínimo. Bowler tiene carisma. Abro el sobre de la tienda, chicos. Que es un sobre... Ya saben. De 500k, creo. Comparamos a Vuelvec. Y si me motivo, chicos. Y si hay ganas. Si sale algo bueno, me hago el otro... El otro player pick de héroe. Porque de igual manera hoy no voy a aprender. ¿Ok? Que es este. Pacelic de versus. Son 100 cartas. Creo que son 74. Medias 84. Una cosa así. No hay hielo. Me quiero rebanar pelotas. Pero mínimo Lewandowski, chicos. Media 90. O sea, que atrás tiene que haber otra media 90. Una carta versus. Mbappé. Putellas. Haaland. ¿Eh? Ok. De Brownie. Está bien, chicos. Creo que de Brownie ya lo tenemos. Entonces lo voy a tener que meter en el piquerino, yo creo. Puta madre. Chicos, qué complicado, ¿eh? Qué complicado lo de estos sobres. Es que de verdad no sale una mierda, chicos. No sale una mierda en estos sobres. ¿Cómo no va a salir versus, cabrones? Bueno. Está bien. Voy a mandar esto en el player pick, hermanos. Da igual. Ya, ya me hice el otro, hermanos. Me la voy a superjugar. Dame los champions, por favor. No mames. Bueno. Ahí está. Qué puto asco. Para cerrar con el video, chicos. Comparaciones de Welbeck. Realmente creo que es complicado comparaciones de Welbeck, hermanos. No. Creo que estoy muy, muy, muy fuera de la curva normal del juego. Estoy muy acostumbrado a cartas tipo Mbappé y eso. De la Premier League, la única carta que se me ocurrió por ahí es Álvarez. Porque Solanke no se va a usar en la Premier League. Tiene más ritmo. Tiene más definición. Es más fuerte Welbeck también. Sobre todo por la presencia física, a pesar de que Álvarez tiene más definición. Tiene más compostura. Tiene menos regate. Inmovilidad va a ser mucho peor. Lo mismo obliga para el pase. Creo que Álvarez es mucho más completo. Y fuera broma, de ahí no hay muchas cartas que se me ocurran, chicos. Porque Haaland no se usa. Ansufatín no es una carta que se utilice... Hjominsson, chicos. Hjominsson Player of the Month podría ser otra comparación. Aunque Hjominsson estoy seguro que es mejor. Es más rápido Welbeck. Tiene un punto menos de definición. Tiene más potencia tiro. Tiene más visión pase corto. Tiene mucho menos curva. No tiene el tiro colocado. Tiene más balance. Menos agilidad. Menos reacciones. Más compostura. No sé si sea una muy buena comparación, ¿no? Porque al final del día Hjominsson tiene el tiro colocado. Y tiene muy buenos play styles. Pero bueno, lo que quiero llegar es que Welbeck no creo que esté mal. Pero no creo que mucha gente lo necesite, hermanos. Sí lo veo más interesante que Muriel, por ejemplo. Muriel me parece tal vez una carta un poco más fácil de usar. Pero Welbeck, al ser de la Premier, inglés. Creo que los links son muy buenos. El precio no está tan mal. Pero, chicos, es un SBC que creo que si no... Si no lo necesitas, ¿para qué? No le veo mucho caso si no es que necesita esta carta. Porque no es caro, pero son 80k que podrías meter en otro lado. Ahora, si vas a empezar el juego, necesitas un delantero de la Premier League. Honestamente, no creo que esté tan mal. No sé si lo voy a probar para review. Porque hoy voy a estar hasta un oído el día. Voy a estar un poco ocupado. Pero eso, hermanos. Creo que por el video del día de hoy sería todo, hermanos. La verdad es que el contenido... Me gustó lo que hicieron con el Player Pick de héroe. Que hayan puesto... Yo pensé que no lo iban a hacer. Poner el héroe de la Champions ahí en el pool. Eso lo autorizo. Pero Welbeck, pues, está bien, hermanos. Sin más. Habrá que ver el día de mañana. Porque sigue pendiente la evolución de Icono. A mí me viene bien que no lo hayan sacado el día de hoy. A ver si mañana lo sacan. Y nos vemos el día de mañana en Twitch. Y nada más. No alcanzamos a monetizar. Nos quedamos un poco cortos. Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video.